¿Qué pasa con Martín Morales? La verdad es que el pueblo entero está muy triste porque no se esperaba que un suceso así pudiera ocurrir. Martín, ¿cuándo os hacéis conscientes de que ocurre este suceso? Todos sabíamos de la desaparición el mismo miércoles y fue el domingo cuando trágicamente ya nos encontramos con esa noticia. Un vecino de aquí del pueblo encontró al falcero muerto y yo me enteré de parte de la dueña de Cati. Y ella me contó cómo se sentía, que no era capaz de contárselo a sus hijos, que eran los que tenían el capricho. Sí, es verdad que ayer estuvimos hablando con ella y también nos dijo que iba a hablar contigo para ver cuáles son las actuaciones en este caso que está haciendo el ayuntamiento. Sí, nosotros como institución lo que tenemos a nuestra disposición es las fuerzas de seguridad de la policía local. Y ellos están totalmente volcados con el caso desde el primer día, incluso coordinándose con la Guardia Civil y con la Policía Judicial. Es cierto que es muy difícil de llegar a encontrar a las personas, pero por supuesto nos estamos encontrando con mucho apoyo ciudadano, con la colaboración. Y incluso hay personas que es encomiable lo que están haciendo, están incluso haciendo donaciones para personas que den pistas sobre quién ha podido cometer semejante atrocidad. Sí, esta mañana mismo he estado hablando con el cuartel de la Guardia Civil de Turre y han corroborado lo que nosotros dijimos en el vídeo anterior con Cati, de que cualquier persona puede personarse en la Guardia Civil o bien en la comisaría de la Policía Local, aquí en Turre, en el mismo ayuntamiento, para dar alguna pista, pero que esas pistas sean fiables. No hemos querido hablar con ellos y sacarlos en micrófono, porque creo que no es necesario, es más que suficiente. De hecho, Martín, eres el concejal también al cargo de seguridad ciudadana y bueno, supongo que estará al corriente de todo y de muchas cosas que a lo mejor tampoco se pueden contar. Claro, hay parte de la investigación que efectivamente, pues para no perjudicar, nos tenemos que reservar. Pero efectivamente, yo todos los días tengo una reunión o hablo con la policía local y también, incluso esta mañana he estado hablando con la Guardia Civil y efectivamente están siguiendo algunas pistas, pero por supuesto no se pueden dar demasiados detalles. Pero he notado mucha confianza y la Guardia Civil cree que va a encontrar al culpable o los culpables. Más pronto que tarde. Sí, sí, sí. Es verdad que también tengo que decir que me ha manifestado la Fuerza de Seguridad que un poco el revuelo que se ha armado, pues puede ser que pueda perjudicar el que algunas imágenes que los protagonistas de esto pudieran haber difundido. Las quiten o desaparezcan. Efectivamente, las borren de los teléfonos, porque posiblemente personas que, una o varias personas que hayan sido los que han hecho esto, posiblemente hayan incluso grabado. Martín, como bien sabes, yo también como turrero adoptivo, estas cosas nos duelen, nos duelen, nos dan una cierta vergüenza y esta es un arma de doble filo. No podemos dejar de dar esta difusión y está generando una mala imagen de la Villa de Turre y de los turreros, de los vecinos. Desde Prensa de Turre estamos pidiendo respeto, porque claro, ¿qué me puedes tú contar al respecto? ¿Esto es un pueblo completamente normal, un pueblo maravilloso para vivir? ¿Es una cosa aislada? Por supuesto, es totalmente injusto que se manche la imagen del pueblo, cuando por supuesto esto lo ha cometido una persona o dos personas prácticamente enfermas, podríamos decir, que por supuesto estamos todo el pueblo consternado porque en el pueblo la inmensa mayoría somos todos amantes de los animales y nos ha producido un shock a todos. Entonces, realmente, el mismo shock que está produciendo fuera lo ha producido dentro de Turre. Y es verdad, ciertamente, el pueblo para nada representa esta atrocidad que ha pasado, por eso estamos todos consternados. Que además, estas personas podrían ser de Turre o no, pero aunque fueran de Turre, ¿vamos a ir a por todas? Por supuesto, pero vamos con todo el peso, con todo el peso. Y la policía local tiene las instrucciones de que hay que ir a por todas y hay que ir preguntando a todo el mundo y que la investigación tiene que ser eficiente y rápida. Martín, ya por último y para finalizar, y te dejo con la cámara, para invitar a la gente que nos vea, que esté viendo este reportaje y esta pequeña entrevista, que sirva a modo de comunicado del Ayuntamiento, porque creo que estáis todos a unísono, os vaya a juntar, os vaya a reunir para hablar de este tema, para buscar soluciones. Pero, ¿qué les dirías tú a las personas que nos están viendo y también para lavar nuestra imagen? Pues necesitamos, lo más importante ahora mismo en este momento es la colaboración ciudadana. Cualquiera que haya podido ver algo sospechoso, cualquiera que pueda hablar de personas que fueran rondando por la zona de la huerta y tal, que por favor que nos lo comuniquen, que va a ser totalmente anónimo, por supuesto, lo que nos digan va a ser totalmente anónimo, pero necesitamos encontrar a esas personas, a los culpables y queremos esclarecer los hechos y que paguen. Y, por supuesto, también decirle a todos, porque esto se escucha por internet y lo están viendo muchas más personas que solo las de Turres, y decirles que para nada la imagen del pueblo tiene que ser esta, que Turres se tiene que conocer, por supuesto, por toda su sierra, por su gastronomía, por su gente y que para nada no desearíamos que se manchara el nombre nuestro con un episodio que desgraciadamente ha ocurrido aquí, pero que no sabemos ni siquiera que los protagonistas son de aquí. Entonces, pues bueno, decir que, reiterar que somos un pueblo que, además, que respetamos mucho tanto los animales, los derechos, y vamos, que no queremos que esta imagen sea la que, estamos bastante consternados porque esta imagen sea la que se esté dando por este desgraciado incidente. Pues muchísimas gracias, Martín. Creo que ha quedado lo suficientemente claro. Y bueno, pues vamos a seguir dentro de lo que podamos con estas investigaciones e intentando esclarecer todos los hechos y ayudar lo máximo posible a las autoridades, a las fuerzas de seguridad, tanto Guardia Civil como Policía Local, que están en contacto con nosotros. Muchísimas gracias.